Esta mañana a través de su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer que van a aumentar los programas sociales en Acapulco Guerrero en esta situación del huracán que dejó todo destruido a su paso y bueno pues a los adultos mayores y a los jóvenes construyendo el futuro y pues a las demás personas con discapacidad también pues les van a adelantar estos pagos para que bueno también se puedan ayudar o puedan beneficiar más que nada esta situación entonces vamos a estar bien pendientes de toda esta situación de lo que está ocurriendo, de lo que está sucediendo en lo que es en Acapulco Guerrero que bueno ya están trabajando 24 horas también por allá la gobernadora también ha estado o seguido o ha estado trabajando las 24 horas del día